A una mujer que ama a Matamoros, que ama al pueblo mexicano, también por supuesto, tiene un mensaje para nosotros, la candidata única de la coalición, sigamos haciendo historia, la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, el aplauso fuerte para ella, que se escuche Matamoros. ¿Cómo está Matamoros? ¡Es libertad! ¡Es libertad! ¡Es libertad! ¡Es libertad! Me da mucho gusto estar aquí con todas y con todos ustedes en Tamaulipas, en Matamoros. Muchas gracias. Miren qué hermosa se ve esta plaza. Además con el Padre de la Patria respaldándonos, recordándonos siempre. que debemos ser, que somos y que nunca hay que claudicar, más aquí que estamos en la frontera, de ser una nación independiente y soberana. Por eso lucharon nuestros ancestros, nuestros héroes, nuestras heroínas. Estoy muy contenta de estar aquí y quiero decirles que la elección es el 2 de junio. Y este 2 de junio, ahorita hablamos de eso, compañeras, ¿por qué no me permiten hablar con todos y con todas? Este 2 de junio, en la elección, a la presidencia de la República, al Senado de la República, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales y a las presidencias municipales. Son cinco votos los que vamos a emitir el 2 de junio. Y nosotros queremos que todos los votos, porque somos un solo proyecto, sean para Morena, o para el PP, o para el PP, que somos partidos de nuestra coalición. Es muy importante esto porque hay quien dice que hay que votar por uno o por otro, ¿no? Es un solo proyecto. ¿Qué vamos a decidir el 2 de junio? Vamos a decidir si continúa la transformación del país o regresamos al pasado de corrupción, de privilegio, de privatizaciones. ¿Qué dice Matamoros? ¿Transformación o corrupción? ¿A ver más fuerte? ¿Transformación o corrupción? ¡Transformación! ¡Transformación! Les comparto que ese es el grito que no solo se escucha en Matamoros, en todo Tamaulipas, sino en todo el país. Ya el día de hoy sale una encuesta hasta en el periódico Reforma nos pone 25 puntos arriba del segundo lugar. Y es porque el pueblo de México quiere que siga la Cuarta Transformación. Y yo vengo aquí a comprometerme con ustedes en Matamoros a decirles que vamos a continuar a consolidar y avanzar con la transformación. ¿A qué me refiero con continuar con la transformación? En el dos mil dieciocho tomamos una decisión trascendenta. Decidimos que ya no queríamos el viejo modelo de desarrollo de corrupción del país. Y tomamos una gran decisión que también en este encuesto hoy dice que el presidente tiene 73% de aprobación del pueblo de México. tomamos la decisión de que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrado el mejor presidente que hemos tenido en la historia moderna de nuestro país. Y queremos continuar con su legado. ¿Por qué digo continuar con la transformación? ¿Por qué vamos a gobernar? Porque de que vamos a llegar a la presidencia vamos a llegar a la presidencia el próximo 2 de junio. Vamos a continuar con los principios por las causas por las que hemos luchado. Esta no es una decisión de que llegue una persona. es la decisión del pueblo de México de continuar con este gran movimiento social que inició hace muchos años previo al 2018. Y se ha gobernado con el presidente con principios, con causa. Cambió el modelo de gobierno. Antes se gobernaba para unos cuantos o unos cuantos creían que gobernaban México. Hoy se gobierna para el pueblo de México. Y hay principios que ustedes los conocen. Por ejemplo, por el bien de todos primero los pobres. fíjense qué profunda es esta frase. Dice por el bien de todos y de todas. Por el bien del país. Por el bien de los de arriba. Por el bien de las clases medias. Por el bien de todos y todas primero los pobres. Porque nosotros somos humanistas por encima de todo. nosotros creemos en un pensamiento que le llamamos el humanismo mexicano. Que quiere decir que nadie se quede atrás. Porque el que no tiene recurso económico. El que se quedó en la pobreza no es porque quiso, no es porque sea flojo. Es por un sistema que lo dejó con bajos salarios, sin acceso a la educación, a la cultura, al deporte, sin acceso a la salud. Por eso nosotros le damos la mano al que se quedó atrás. Nosotros no miramos nada más hacia los de arriba. Nosotros miramos principalmente a quien se quedó atrás. Por eso somos humanistas. Pero miren la virtud de este modelo del humanismo mexicano. no solamente ha ayudado a quienes menos tienen disminuyendo la pobreza, las desigualdades, sino que a todo el país le está yendo bien. La moneda, nuestro peso, es la moneda más apreciada de todas las monedas del mundo frente al dólar. ¿Quién lo iba a decir? Hoy hay más inversión extranjera de nuestro país que en toda la historia. Hoy hay crecimiento económico, hay disminución de la pobreza, de las desigualdades. Es decir, no solo es por humanismo, sino porque da resultado. El segundo principio con el que vamos a gobernar y por eso hablo de la continuidad de la cuarta transformación, es que no puede haber gobierno rico con pueblo o a poco queremos que regrese el avión presidencial. O que regrese el Estado Mayor presidencial. o las pensiones de presidentes. O los lujos de los gobernantes. Nosotros vamos a gobernar con austeridad republicana. Fíjense todo lo que ha hecho el presidente y de dónde se apó el dinero para las pensiones, para los apoyos, para las obras públicas. ¿A poco aumentó los impuestos? ¿Incluso aquí en la frontera los bajó? ¿A poco el deudor del país? ¿Y entonces de dónde sacaron los recursos? De la honestidad, de acabar con los privilegios. De eso se trata la cuarta transformación. Y cuando llegue la presidencia vamos a gobernar con ese principio. Nada de lujos a los gobernantes, nada de camionetotas, nada de estar separados del pueblo, se gobierna con el pueblo y para el pueblo. Y el tercer principio, el poder sobre el virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y eso es todo los que estamos aquí, es un juramento con el pueblo. nosotros no llegamos a un puesto para beneficiarnos, nosotros llegamos para servir al pueblo de México, por eso nos llaman servidores públicos, porque estamos al servicio del pueblo las 24 horas del día. De eso se trata la cuarta transformación. Por eso hablo de continuidad, de la cuarta transformación. Hablo de consolidar la transformación y para eso nos van a ayudar nuestros diputados y senadores. Fíjense, tenemos que garantizar la pensión adulto mayor desde los sesenta y cinco años. Que quede en la constitución porque hoy está desde los sesenta y ocho. cuando llegó el presidente la puso a sesenta y ocho, luego la bajó a sesenta y cinco y tiene que quedar en la constitución. Y tiene que quedar también que esa pensión año con año va a aumentar por arriba de la inflación. fíjense en la oposición que por cierto eh la oposición que fue vencida aquí en el dos mil veintidós por el heroico pueblo de Tamaulipas. ellos son el PRI y el PAN ah pero es que ahora se cambian de nombre ahora ellos dicen que son el frente por quien sabe que cosa porque les da vergüenza decir que son del PRI y del PAN a nosotros no nos da vergüenza decir que somos de Morena y que vamos a seguir haciendo historia bueno imagínense el cinismo que ahora ya dicen que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales que ellos siempre estuvieron de acuerdo con el aumento del salario mínimo que ellos estaban de acuerdo con que cambien las pensiones ellos las cambiaron para hacer regresiones ¿ustedes les creen? fíjense un expresidente del PAN que ya ni nos queremos acordar Vox dijo hace poco por fortuna hay quienes todavía de ellos dicen la verdad lo que piensen Vox dijo hace poco que todo el que recibía un apoyo era un flojo ¿lo escucharon? sí pues ¿qué le decimos nosotros? que los adultos mayores son héroes y heroínas de la patria porque dieron su vida a sus familias a sus pueblos a la nación por eso lo menos que podemos hacer es venerar a los adultos mayores como lo hacen los pueblos originarios arriba los adultos mayores de nuestro país consolidar la transformación queremos que continúen las becas a todos los jóvenes de preparatoria y más a los de licenciatura queremos que siguen el apoyo a personas con discapacidad universal queremos ya viene en reformas que propuso el presidente que el salario mínimo fíjense aquí aumentó el triple el salario mínimo en términos reales pues queremos que nunca más haya salarios de hambre en nuestro país que siempre el aumento del salario mínimo esté por arriba de la inflación y que eso queda en la constitución establecido queremos consolidar el tren allá en el sureste el interoceánico y otras obras que ha hecho el presidente a lo largo y ancho del país bueno eso ya sería suficiente pero no nos vamos a quedar ahí vamos a avanzar con la transformación yo les vengo aquí a proponer dos programas sociales a ver cómo la ven universales entre otros uno vamos a apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad ya les veo las caras a los hombres ya las estoy viendo les voy a explicar por qué a las mujeres las mujeres sea que trabajemos fuera del hogar y en el hogar o nos hayamos dedicado al hogar somos las que principalmente hemos cuidado a los hijos y a las hijas ¿sí o no? ¡Sí! somos las que nos encargamos del quehacer de la casa ¿sí o no? ¡Sí! somos las que nos encargamos que siempre haya comida sobre la mesa pase lo que pase ¿sí o no? ¡Sí! bueno nos encargamos hasta de cuidar a los maridos ¡Sí! llegamos a los 60 años ¿sí o no? y ahora ya crecieron los hijos ahora ¿quién cuidamos? a los nietos bueno a ver díganme ustedes no es un trabajo importante es trascendental a ver imagínense que ese trabajo no existiera ¿quién cuidaría de los hijos de las hijas o de los familiares que están enfermos? ¿a poco Iseo está en los libros de historia? pero es muy importante a ver ¿quién estaba dándole de comer a los zapatistas a los villistas? las mujeres ¿quién siempre estuvo ahí y no es reconocido? ¿o quién reconoce ese trabajo? pues es momento de reconocerle a las mujeres mexicanas lo que le han dado a la patria a ver levanten los hombres que están de acuerdo con el programa aprobado segundo programa social que les planteé universal un derecho porque nosotros no solo hacemos programas sociales generamos derecho fíjense apoyamos a los adultos mayores a las personas con discapacidad ahora las mujeres también a mujeres trabajadoras se les apoya te apoya a los jóvenes de preparatoria a jóvenes que van a la licenciatura pues yo pienso quizá también por ser mujer que hay que apoyar a los niños y a las niñas de México porque los niños y las niñas no solo son el futuro son el presente si no nos apoyamos ahora como queremos buenos ciudadanos hacia adelante y cuando van a la escuela pública los niños las niñas a veces no tienen las mamás para darles de desayuno o no tienen para comprarles los útiles y uniformes escolar o no tienen suficiente para que los niños y las niñas estén bien cuando fui jefa de gobierno en la ciudad hice una beca para todas y todos los niños de preescolar primaria y secundaria una pequeña beca mensual que apoya a las familias pues ahora que llegue a la presidencia esa beca va a ser para todas y todos los niños de México que van a la escuela pública ¿quién está de acuerdo con ese apoyo para las niñas y los niños? aprobado también vamos a aumentar las becas para jóvenes de licenciatura ¿qué más vamos a hacer con la transformación? ya lo decía nuestra candidata al senador Olga Patricia vamos a apoyar la educación pública no solamente a los maestros y maestras que tengan un salario digno todas y todos no solamente la revisión del famoso SICAM que también hay que hacer una revisión sino también tenemos que apoyar a los jóvenes bien ustedes están cerca de Estados Unidos allá del otro lado de la frontera casi están en el mismo edificio las secundarias y las preparatorias ¿cierto o no? bueno ¿qué no debe haber el mismo número de preparatorias como secundarias ahí en el país? ¿por qué cuando salen de secundaria nuestros adolescentes nuestros casi niños no tienen directo una preparatoria o un conanero o un bachiller es cualquiera de los sistemas muchas gracias ahorita ahorita lo tomo muchas gracias mi amor no sé si les parece que avancemos para que todos los niños jóvenes adolescentes de 15 años que salen de la secundaria tengan asegurada su preparatoria que hay el mismo número de preparatorias como secundarias ahí en el país que no tengan que ir a un lugar lejano pues esa es otra cosa que vamos a hacer pero no nos vamos a quedar ahí también queremos que los jóvenes vayan a la universidad miren el privilegio que yo tuve yo estudié en la UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de México tuve la oportunidad de estudiar bueno yo estudié la preparatoria la licenciatura bueno hasta el doctorado tuve oportunidad de estudiar ¿quién me pagó esa educación a mí? el pueblo de México porque ¿quién le da los recursos a la Universidad Nacional? pues el pueblo de México yo quiero regresar yo quiero regresar al pueblo de México lo que me dio yo quiero que todos los jóvenes tengan el mismo derecho que yo tuve cuando fui jefa de gobierno hice a las universidades públicas 50 mil jóvenes estudian ahí pues ahora vamos a hacer esas universidades nacionales la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud porque cuando hay educación pues hay médicos cuando hay educación hay arquitectos cuando hay educación hay ingenieros que se requieren tanto para el país por eso vamos a hacer más universidades públicas pero además otra cosa está en la constitución solo que al presidente ya no le dio tiempo de cumplirlo que las universidades públicas los institutos de educación pública deben ser gratuitos no tiene por qué haber colegiaturas hay esta falsa idea de que si los jóvenes no pagan por la educación no la valoran no, eso se llama privilegio quiere decir que solo el que tiene dinero puede ir a la universidad o se llama que no es un derecho una mercancía porque se tiene que pagar por ella no la educación es un derecho establecido en el tercero constitucional y por eso la educación superior debe ser gratuita y no es algo único de nuestro país así es en la mayoría de los países europeos por eso la educación como derecho la salud ya inició el presidente con el IMSS quien está aquí con el gobernador también tenemos que consolidarlo ¿saben lo que es el IMSS quien está? a ver levante la mano quien sepa que es el IMSS poquitos ¿quién no sabe que es el IMSS quien está? a ver otra pregunta ¿quién tiene acceso al IMSS al Instituto Mexicano del Seguro Social? baje la mano ¿quién tiene derecho al Issste? baje la mano ¿quién no tiene derecho ni al Issste ni al IMSS? la mayoría bueno lo que estamos haciendo que lo inicia el presidente y nos va a tocar consolidarlo es un sistema nacional de salud pública para el bienestar que fortalezca al IMSS que fortalezca al Issste y que a todos los que no tienen seguridad social pues tengan el mismo derecho a tener acceso a la salud ¿qué significa eso? invertir en que haya médicos médicos especialistas más centros de salud que haya hospitales suficientes y que también haya prevención de la salud para que podamos prevenir enfermedades como la diabetes la hipertensión que tanto daño le causan al país a la nación nos va a tocar cumplirlos con los medicamentos gratuitos y eso el presidente de la megafarmacia nos toca la distribución de todos esos medicamentos pero lo vamos a cumplir el acceso a la salud como un derecho aquí en Tamaulipas y en Matamoros ¿qué otra cosa? el acceso a la vivienda si se fijan estamos hablando de derechos no es la oportunidad de tener es que las mexicanas y mexicanos tengamos derecho a lo básico a la educación a la salud a una vivienda que tengamos derecho a un salario digno de eso se trata el desarrollo con bienestar entonces ahora que vamos a llegar también por eso nos van a ayudar los diputados los senadores vamos a cambiar la ley de Infonavit para que Infonavit pueda construir viviendas directamente que no le quede aumentando a los trabajadores trabajadoras y también a Delfo Viste porque están cobrando mucho también que no se ha podido cambiar por el pago de las viviendas pero vamos a hacer 500 mil viviendas en todo el país en los próximos 6 años y aprovecho fíjense tenemos que abrir una mesa para el tema de las 40 horas les voy a decir por qué lo digo así las decisiones más importantes de aumento salarial de quitar el famoso outsourcing y otras formas de contratación que no le daban los derechos a los trabajadores se tomó en una mesa de trabajo con empresarios sindicatos trabajadores trabajadores y ahora el tema de la semana de 40 horas tenemos que hacerlo igual sentarlos en una mesa de trabajo y tomar esa decisión de manera consensada de tal manera que no haya despidos que no haya otras cosas o que no disminuya el salario entonces ya no vamos a poner a discusión ¿qué más vamos a hacer aquí en Tamaulipas? ¿cómo vamos a ayudar al gobernador a ver? hay un tema central en Tamaulipas que es el abastecimiento de agua potable ¿sí o no? en distintos lugares particularmente en el no bueno es algo que yo me comprometí hay varias opciones de tal manera que pueda haber abastecimiento de agua para consumo humano y para la agricultura se puede conseguir y lo vamos a conseguir ya voy a regresar aquí a Tamaulipas ahora que sea presidenta electa para explicarles cuáles son los puentes fronterizos que también son un problema también nos vamos a poner de acuerdo con el vecino del norte para atender los puentes fronterizos vamos a apoyar los puertos puertos de Tamaulipas tanto Tampico como Puerto Turístico como Altamira y acá también vamos a hacer un sistema de puertos en Tamaulipas y la otra importa petróleo también vamos a rescatar ya lo dije ayer se cumplieron 86 años de la expropiación petróleo y yo dije que no vamos a dejar de rescatar a Pemex que quisieron desaparecer afortunadamente el pueblo de México decidió en el 2018 que llegara el presidente López Obrador y se está rescatando a esta empresa Pemex que es empresa del pueblo de México igual Comisión Federal de Electricidad y otra cosa importante que la voy a poner a su consideración fíjense nosotros queremos que haya democracia en el país bienestar pero también democracia ya están diciendo que nosotros queremos desaparecer el INE ¿te lo han oído eso? el INE no se toque entonces no nosotros queremos fortalecer al INE fíjense